Al asunto de Campeche, todo nuestro apoyo a Laida Sanzores. Pues que lo resuelvan allá, pero sí dejar de manifiesto que le tenemos toda nuestra confianza a la gobernadora Laida Sanzores. También, pero le recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Laida, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos, y que no se dejen manipular, porque hay mano negra de los politiqueros. Entonces, que no se dejen manipular. Y a los manipuladores, también mandarles un mensaje, que jueguen limpio. Que le queden confianza a Laida, si hubieron abusos de autoridad se van a castigar. Pero lo que está sucediendo en Campeche, fundamentalmente, es una manipulación con propósitos politiqueros. Son los corruptos los que están detrás. Más claro, ya no porque no me vayan a cepillar. Adiós.